bueno amigos hoy vamos a hacer un queso de mano con esta cuajada que la hice la semana pasada tiene ph 5.3 vamos a ver si estira a ver si no estira inclusive cuando el ph está en el rango y ya les voy a explicar por qué no estira entonces vamos a medir el ph aquí un momentico vamos a marcarlo en otro sitio aquí en este lado esta es más ácida veis aquí tiene 5.1 como ven la cuajada no tiene un ph homogéneo en todas todas sus todas su masa vamos a ver si estira supuestamente debe estirar porque está en el rango de 5.1 o 5.3 y el nivel de calcio entonces es la propia vamos a probar a ver si estira o no estira vamos a meter en el microondas usamos un poco y hacemos como siempre los tres calentamientos nos vemos en un minuto bueno aquí la vemos que está quiere estirar ya está bastante clave quise estirar con más poquito algo bastante caliente del horno quiere estirar tiene la apariencia y solamente el primer calentamiento vamos a darle el segundo calentamiento pero como la masa está en poquita no vamos a calentar 35 segundos sino que vamos a calentar la mitad solamente 17 segundos estamos estirando y estira con esta dura está hidrofóbica está hidrofóbica está estira pero no estira tanto fíjense que estira pero que está no estira tanto está estirando pero todavía le falta está hidrofóbica entonces entonces como corregimos esto tenemos que dejar que el queso lo tenemos que dejar en la nevera para que se proteolice un poco al proteolizarse el queso las fibras de caseína se tienden a hidratarse porque cuando está recién hecho el calor hace que se que las fibras de caseína o de paracaceína se se vuelvan hidrofóbica entonces lo que tenemos que hacer es dejar que el queso se proteolice un poco lo dejamos en la nevera a unos 4 o 5 grados que el queso se vaya proteolizando lo podemos dejar por una semana y después de la semana el queso permite ser estirado y se los voy a demostrar con otro queso aquí volvemos a secar el queso en el microondas quiere estirar pero no tanto el quiere estirar pero fíjense como se rompe todavía las fibras de paracaceína están hidrofóbicas y no se alinean bien por lo tanto el queso no estira vamos a probar entonces como les dije con otro queso para que vean como se estira bueno este queso fíjense este es un queso jabarti es un queso de dinamarca ok que lo compleja vamos a medir el pH el pH de este queso fíjense que pH tiene fíjense tiene pH 5 5.1 ok está en el rango bajo de los quesos para que permitan ser estirados en el rango bajo vamos a medirlo por aquí a ver tiene 5.2 fíjense que eso tiene más o menos como un mes de maduración uno o dos meses de maduración la verdad es que no estoy ni seguro pero por lo que veo debe tener como unos dos meses de maduración tiene 5.1 está en el rango bajo entonces supuestamente este queso está en el límite para perder el calcio está en el límite porque el queso cuando se hace entonces el calcio se hace más soluble y pasa al suelo en teoría este queso debería tener poca poco estiramiento o estar en el rango del estiramiento porque su nivel de calcio es el mínimo ahora vamos a ver cómo se estira este queso vamos a cortarlo vamos a cortar un pedazo y lo vamos a meter en el microondas entonces metemos un minuto en el microondas y fíjense cómo se puso el queso fíjense vamos a cerrar con un cuchillo ya está caliente fíjense cómo se puso el queso y estaba supuestamente en el rango bajo de calcio lo que quiere decir que esto se produce porque el queso se ha proteolizado entonces al proteolizarse el queso permite ser estirado lo que trato de decirles entonces que cualquier queso cualquier queso por supuesto dependiendo del contenido de humedad tiende a estirarse cualquier queso eventualmente él va a estirar al principio si no estira eventualmente cuando se proteolice el queso va a estirarse y se va a poner así solamente fíjense que le hice un solo calentamiento y fíjense cómo se puso y es el mismo queso los que digan por ahí que cambia el queso no, no cambia el queso es la proteolisis entonces esto es algo que quiero que aprendan que la proteolisis ayuda a que el queso se estire entonces si ves que tu queso no te estira cuando haces queso de mano no te preocupes dale tiempo que se proteolice un poco espera una semana o dos semanas y después de ese tiempo te garantizo que el queso va a estirar entonces como todo en la vida hay que darle tiempo bueno es todo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video